Entre los científicos, fundamentalmente, están ganando aquellos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución. Y por eso nosotros no tenemos que tener ningún temor. Estamos ganando, a pesar de que la moda dominante siga rabiosa y enfadada con nosotros. Este tío que acabáis de ver, que parece sacado de la prehistoria o de la Edad Media como mínimo, es nada más y nada menos que Jaime Mayor Oreja, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de José María Aznar del Partido Popular desde el año 96 hasta el año 2001. De hecho, fue un peso importante dentro del partido, ostentando diferentes cargos. Pero ya hace tiempo que dejó esa línea política. ¿Qué hace entonces el Senado Español desafiando nada más y nada menos que la teoría de la evolución de Darwin? Probablemente la teoría científica que más consenso ha conseguido a lo largo de la historia. Y no solo comparándola con el creacionismo que no se sostiene por absolutamente ningún lado, sino que la ha tachado de moda dominante y la ha comparado con la esclavitud. Y es que Jaime Mayor Oreja, durante los últimos años, se ha convertido en una suerte de mesías del mundo ultramasebado. Y este pasado lunes, el Senado Español, tal cual lo estás oyendo, acogió una cumbre de lo más trufado del mundo ultra en todos los sentidos, en un encuentro organizado por la Fundación Red Política de Valores. Un encuentro al que han asistido alrededor de 200 asistentes de 45 países distintos con el objetivo de intercambiar estrategias y discursos para articular la manera de oponerse a las políticas que consideran que están destruyendo el mundo. En concreto, se oponen a tres políticas fundamentales. La primera, los derechos reproductivos de las mujeres. En concreto, el derecho a las mujeres a interrumpir su embarazo, el derecho al aborto. Por otro lado, oponerse a que entre la educación sexual en las escuelas e institutos. Y, por otro lado, oponerse a los derechos del colectivo LGTBI. Y, en concreto, y en muchas ocasiones, o por ese incluso al matrimonio homosexual, que en España es un derecho, y bueno, y muy buena parte de Europa, es un derecho más que consolidado. Por tanto, no debe sorprendernos que además de llamarnos fundamentalistas, nos llamen ultras. De hecho, Jaime Mayor Oreja, que ha protagonizado la apertura de esta suerte internacional de la ultraderecha, preside o ha fundado numerosas organizaciones que se dedican exactamente a lo mismo, como, por ejemplo, NEOS, One of Us, que, por cierto, es una de las más importantes a nivel europeo, que se oponen abiertamente al matrimonio homosexual, o Valores y Sociedad, fundación que, por cierto, se fundó gracias a 30.000 pavos de la fundación ACS, creada por un tal Florentino Pérez. No sé si os suena. A esta cumbre han acudido alrededor de 200 asistentes de, por lo menos, 45 países distintos, entre ellos representantes del gobierno de Víctor Orbán de Hungría, que, bueno, va ya prácticamente camino del autoritarismo. También miembros y representantes, mejor dicho, del gobierno de Giorgia Meloni en Italia, líder del partido neofascista Hermanos de Italia, heredero del partido fascista de Benito Mussolini, y quien, por cierto, está teniendo muchos problemas por contravenir los derechos humanos de las personas migrantes, a las que, bueno, está intentando deportar a Albania, o, bueno, una movida por el estilo. Y, como no, también representantes de la extrema derecha patria, como Ignacio Garriga, el secretario general de Vox, que destaca precisamente por manejar un discurso fundamentalista católico. Destacar, además, que la Fundación Red Política y Valores está presidida por José Antonio Kast, quien fue candidato por el partido republicano en las pasadas elecciones generales de Chile. Además, en la junta directiva de esta fundación hay miembros de lo más trufado de las organizaciones más importantes, ultraconservadoras y fundamentalistas cristianas que se mueven en el mundo y que constituyen esta suerte de internacional del odio y antiderechos. Por ejemplo, hay miembros que están en Citizen Go, considerada la marca internacional de Hazte Oír, una asociación que existe en España, que tiene múltiples asociaciones pantalla, y que una sentencia judicial dijo y concluyó que es una pantalla de la secta ultracatólica y paramilitar de origen mexicano denominada El Yunque. Os aconsejo que lo investiguéis. La cuestión es que Jaime Mayor Oreja dijo un montón de barbaridades durante la apertura de esta suerte de aquelarre contra los derechos humanos, entre ellas que existía una suerte de moda dominante, en referencia seguramente a las tendencias progresistas que se mueven en el mundo y que se han movido desde hace un montón de tiempo intentando superar discriminaciones y desigualdades, diciendo que buscaban reemplazar un orden social basado en los fundamentos cristianos por un implacable desorden social. Por tanto, no debe sorprendernos que además de llamarnos fundamentalistas, nos llamen ultras. Social, cosa que no sé muy bien de dónde se saca. Además, dijo que esta moda imperante tenía, por un lado, una obsesión enfermiza por atacar los fundamentos del cristianismo, por denigrar a la ciencia, me lo dice un tío que está desafiando abiertamente la teoría de la evolución de Darwin, como si tuviéramos cinco años, y que también existe como una obsesión por manipular y revisionar la historia. Lo dice alguien que monta una cumbre donde acude Vox, un partido político que hace nada, a través de uno de sus diputados, defendió que la dictadura franquista en España se había caracterizado por la reconstrucción, la reconciliación y la concordia en favor de la unidad nacional. Y gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Desoyendo lo que dice el consenso histórico sobre las atrocidades y los crímenes del franquismo. Ahora la pregunta es, ¿por qué narices en un país supuestamente democrático, las instituciones públicas y de representación política de España, acogen una cumbre como esta? Acogen este encuentro donde lo más antidemocrático y antiderechos del mundo se han dado cita para discutir cómo seguir contraveniendo los derechos humanos. Pues bien, es que resulta que en el Senado, en concreto en la Mesa del Senado, que es un órgano ejecutivo dentro del propio organismo, tiene mayoría el Partido Popular. Y por lo tanto, con la mayoría de sus votos, se puede decidir ceder el espacio a cualquier organización que desee montar un evento. La excusa del Partido Popular, cuando el Partido Socialista, el PSOE, ha dicho, oye, ¿esto por qué? Que, por cierto, tampoco se habían dado cuenta. Por lo visto, es bastante habitual estar cediendo este espacio a gente y, pues bueno, no había prestado mucha atención con lo que iba a pasar. En fin, ya sabéis, el PSOE. Pues bien, el argumento del PP, la excusa que ha tenido es que, pues bueno, es un encuentro al que tiene derecho todo el mundo y que no genera ningún tipo de gasto. Entonces, no pasa absolutamente nada. Tampoco os de extrañar, porque precisamente dentro del Partido Popular está Isabel Díaz Ayuso, una mujer que año tras año, como presidenta de la Comunidad de Madrid, no para de aumentar la financiación a grupos abiertamente contrarios al derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. De hecho, ya ha financiado a más de 50 asociaciones, cuyo único fin es tratar de impedir, bueno, entre otros muchos, pero sobre todo uno de sus principales fines es defender posturas contrarias a que las mujeres tengan el derecho de abortar. Pero esto no solamente sucede en España, evidentemente. De hecho, un informe del Foro Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos ha concluido que, en los últimos 10 años, la financiación a este tipo de organizaciones contrarios a los derechos humanos se ha multiplicado por cuatro. Muy curioso que partidos políticos que apoyan abiertamente esta suerte de fundamentalismo cristiano que ya no tiene cabida en nuestra sociedad están siempre criticando la financiación pública a asociaciones políticas, a las que denominan chiringuitos, acusándolas de red clientelar o de no obedecer al sentir general de la ciudadanía y de servir como un nido para enchufar a migotes. Y lo curioso es que es precisamente el modus operandi de este tipo de partidos políticos y de este tipo de organizaciones es precisamente ese, generar toda una red que, por cierto, ha sido investigada por este informe donde son miembros de todos entre ellos, donde se hablan entre todos, donde van haciendo encuentros y donde los partidos políticos, allá donde tienen poder y financiación, cuentan la pasta. Y no solamente partidos políticos, sino también empresarios, grandes empresarios que les interesa que ese discurso siga avanzando para que, como siempre, nada cambie. Lo que nos toca como ciudadanía es exigir que las instituciones públicas no cedan el espacio a este tipo de aquelares que no piensan en el bienestar de la mayoría de la población ni en los derechos fundamentales que se supone que defiende un Estado democrático de derecho como se supone que es España. No tiene sentido tampoco en una sociedad moderna que existan organizaciones trufadas de dinero y en muchos casos de dinero público financiando discursos y estrategias que lo que buscan es recortar los derechos fundamentales bajo la excusa de que se está destruyendo la civilización occidental por una muda. De hecho, como he dicho antes, Jaime Mayor Oreja estaba comparando la esclavitud con la lucha de movimientos que, como el feminismo, buscan la igualdad para todos y para todas. Por tanto, no debe sorprendernos que además de llamarnos fundamentalistas nos llamen ultras.